de la tarde. Este servidor como siempre con el contenido urbano y lo que pasa en el movimiento y de 7 a 9 el show de Luini Corporan acompañado de nuestros panelistas, lo puede escuchar en radio también a través de Mix 104.57 a 9 más tiempo para disfrutar de nuestro contenido y todo en esta plataforma de YouTube. Hablamos de Rochi RD. Yo he visto en páginas y gente que me ha escrito en privado en mensajes directos con la siguiente pregunta y de verdad quiero hablar al público y que ustedes me digan porque no pensaba que lo que un artista diga iba a ser tan importante o lo iban a tomar con tal seriedad. Yo he dicho muchísimo, gracias a Dios que los minutos no lo han tomado tan en serio, porque yo estuviera entonces vuelto loco o más o más para que el lado que de este. Oigan que lo que Rochi dijo hace unos días que el artista que lo desmonte de ser el número uno en YouTube le iba a dar cinco millones de pesos cuando salió una de las canciones del alfa. Lógico, esto fue una estrategia para el mismo tema de Rochi seguir sonando y montado en la ola. Resulta que esa primera semana alfa no lo desmontó, o sea, no lo apió del primer lugar a nivel de YouTube, de tendencia ni tampoco de lo que él ocupaba como artista, porque hay mucha gente se confundió y la semana pasada comenzaron a decir o hablar de las tendencias. Pero el día de hoy la cosa es diferente porque en el área, déjame confirmarlo para todo el que esté escuchando este show a esta hora de la tarde. El día de hoy, sí precisamente los números son totalmente diferentes y es que nada más y nada menos el artista número uno a nivel de tendencia y también ocupando el primer lugar es el alfa, el jefe, como como con varias canciones. Mire, tiene Curacao número uno, tiene tendencias de videos número uno también. Eso es a través de el YouTube de República Dominicana. Estamos hablando de República Dominicana. ¿Por qué? Recuerden que los artistas se están fronteando con lo de la pegada, cuál tiene más streaming, cuál tiene más view. No solo es con las adquisiciones de vehículos, de propiedades. Ahora esto ha pasado también a un nivel de fronteo y más cuando quien hace la propuesta es quien está teniendo una diferencia con el alfa, el jefe. Si el alfa llega al número uno, la gente lo va a mencionar y se lo va a tirar en cara a Rochi, que todo es un plan de marketing para seguir sonando y para que la vaina se mantengan. Vean una entrevista que le hicimos hoy a Vladimir Dottel de Ilegales, donde él hablaba de esto, de la nueva tendencia de los artistas y tiró una vainita que mucha gente debería tomar en cuenta o muchos nuevos talentos de por qué él dura tiene tanto tiempo en trayectoria y Fogón le hizo una pregunta, una entrevista bastante interesante, de si él sentía que estaba abatido o no. Vean eso. Ahí él se refirió a lo que hacen muchos artistas actual para lograr mantenerse en la palestra y pegados también, que son cosas totalmente diferentes. Pero, Rochi RD, todo el mundo sabe cuál es el esquema de trabajo. Por eso siempre se mantiene siendo noticia. Rochi tiene cinco millones, pero eso no es cuarto. Para un artista que está ahora mismo ocupando la posición real de pegada como Rochi. O sea, eso, eso cinco millones o no es cuarto. Sí, claro. Recuerde que estoy hablando de un artista que entendemos que está tocando muchos parties y a un precio razonable, porque el tipo está pegado real en República Dominicana. Imaginen que Rochi le están dando 300 mil pesos limpios por party, que entiendo que es más, pero poniendo lo mínimo que podría cobrar. Si él hace dos, un día dos, hay 600 mil pesos, hay equipo de trabajo. Digamos que le quedan limpios, 180 mil pesos limpios para él. Ahí él le dio al equipo de trabajo, doble botas, 180. Calcúlelo. 180 más 180 son ¿cuántos, Fernelli? 360. 360 por día. Calcúlelo que hace tres. O sea, eso no es dinero para un artista pegado, como el caso de Rochi RD. Ahora, ¿eso lo habrá dicho de verdad o él va de esos cinco millones? No creo. Usted sabe que los artistas a veces es la misma euforia y de verdad, no solo el alfa le ha pasado. Hay otros artistas que por lo menos una semana. Parruco duró casi tres semanas siendo el artista número uno cuando pegó lo de Pepas. Eso es algo, una posición cambiante en cuanto a artista, porque ya lo de tendencia de video musical lo rompe muchísima gente. Yo mismo con video reacciones he estado tendencia, con entrevistas que me he puesto tendencia por varios días. O sea que no, no creo que Rochi se refirió a eso. Ahora, de que ustedes entiendan que él debe pagarlo es otra cosa, porque también vamos a tener algo, la palabra del artista, los fanáticos la ven como, como la irrespetan. No, pues este tipo es lo que está emocionando, así tirando. Entonces no van a copiarle cuando diga algo de verdad, en serio. Que es el tema de muchos artistas que están perdiendo la credibilidad, la vaina de las controversias, la guerra de fulano con fulano, las tiraderas han perdido también credibilidad por el tema de que los muchachos se dicen una cosa, luego se encuentran. Ah, no, todo era un plan marketing de trabajo. Hay que tener mucha cuenta con eso. Pero mi pregunta para ustedes, real, y quiero que sean sinceros. Eso no es decir que compasiona a mí. No, no, no. Luis, ni pregunten vivo a través de Mix 104.5. ¿Debe Rochi RD pagar esos 5 millones o pagará Rochi ese dinero al alfa el jefe? Quiero escuchar la percepción de ustedes, pues yo tengo mi percepción. Ustedes como oyentes también tienen la suya. Y hay que ver el grado de importancia que le ha dado usted que me esté escuchando. Porque muchos por redes sí me han escrito que son fanáticos del alfa. ¿Por qué no la entrega? Ahora no habla de tendencia. Si Rochi va a seguir hablando de tendencia, ustedes verán que en par de días se le monta arriba y va a seguir hablando porque es un tema marketing mercadeo. Ahora, ¿tú crees que él debe pagar? 809-566-1045. Buenas. Buenas tardes, Luis. ¿Cómo tú estás? Estamos bien, hermanito. Dime a ver. Ajá, te escucho. Yo no soy de qué alcista, ¿me entiendes? Porque mayormente llaman gente que es del alfa, hablar mal de Rochi. Ajá. Pero esa estrategia que está usando Rochi, no se sabe si eso es marketing, cosa de él, ¿me entiendes? Pero para motivación del público, ¿me entiendes? Le saldría por lo menos tirar la toalla y decir, bueno, mentira, llenarse como él, ¿me entiendes? O sea, admití que ya el fulano llegó aunque él no dé lo cuarto. Claro, exactamente. Ah, bueno, admití. Bueno. Saludos. 809-566-1045 en vivo el show de Luindy Corporan. Yo quiero simplemente la opinión de la gente que está escuchando este programa. Hola. Buenas tardes. Dime a ver. Dime, Corporan. Bendiciones. Igual para ti, mi bro. Hermano, pero hay que ver si Rochi puso un ejemplo. Él nos dijo, si me tumba la canción en tal fecha, porque puede ser que él haya hecho la puesta en ese día o en ese momento. Tú dices condicionada a un determinado tiempo. Exactamente. Porque él nos dijo, no, voy a durar 10 semanas con esta canción número uno. No, él nos dijo eso. Si es que es la estrategia. Ah, bueno, ahí se queda un poco más al aire, como dice el oyente. Y si todo fue... No, yo dije, eso fue si me lo tumbaba esa semana. Porque hay otros que lo han tumbado también. Buenas tardes. Tú no querías que emisora pegada. Coge emisora pegada. ¿Qué es lo que? Emisora, papá radio. Gracias. Para ti también, mi bro. Yo entiendo. Debe Rochi entregar esa moña. Habla claro. Bueno, la moña no estoy seguro que la vaya a entregar, pero yo creo que él tiene que darle respeto. Ok. Hay que hacerle su salud, decir que sí, que reconoce que él metió mano. Ok. Dice este oyente que debe, aunque no de la moña. Pero es que son cinco melones. Yo digo ahorita que un altita para un altita no es dinero, pero tampoco es que lo va a botar. Porque los cuartos no están, uno no se los está encontrando en la calle, ¿no? Hello. Papá radio. Dime. Rochi tuviera que darle su cuarto a la alfa. Que la alfa se lo diera a un guito para que salga de esa progresión. ¡Eh, muchachos! Oye, dije, para que el alfa le pase esa moña a un guito. Que no está mal. Cinco. O que le dé un tres a quien sea. Está bien. Hello. De rey. A rey. Mi rey, por todo el palombo, porque te vi el otro día. Dice, ¿a quién la va a estar con París? Yo mi amo. Curándome, porque acá hay un par de tígeres que se ofendieron. Dice, ¿estás tú tirando tú para ir por? ¡Oye! ¿Tú sabes cómo se van? Y tú allá en Atacama con los tiros y los cuadernudos. Allá en la fiesta de Galardón. Hay una entrevista de Nati y Natasha que hicimos en Miami. No he subido nada, pero sale esta semana para que los tígeres sepan. Dime a ver. ¿Tu opinión? ¿Debe Rochi entregar la moña? Bueno, yo su palabra, que si lo tumbaba, tener que darme esos cinco melones. Tú eres como Alfita. Bueno. ¡Vengo ahora! ¡Suscríbete al canal!